Este video es posible gracias a EA Game Changers. Gracias EA Sports por la oportunidad de estar presente en este evento de captura. El tutorial te dejo en el suelo. Solamente vale el último. Este duelo va a dar quilombo. Juego nuevo. Temporada nueva. Pedido de likes nuevo. No voy a pedir tantos como la otra vez, pero quiero mínimo 25.000 likes. 25.000 likes por esta nueva violada en el nuevo FIFA a Sebastián. Nada, les juro que me mata esa moral de Roberto. Jugada formación. ¡Oh, qué guapo! Voy a ir por una Santander. Lo que pasa es que los primeros futrap, Roberto, son más difíciles con el tema química, ¿eh? Ya, ya, y que no hay mucha variación. Ya no está Ronaldo. Está Ronaldo. Eso va a doler. A ver qué verá, habrá qué verá, habrá qué verá. Vamos con la calma. Delantero centro. Me gusta. Se viene uno bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Ves? Ya me la están cagando. Ya estás abriendo el paraguas. No, no. Falta mucho. Espérate, espérate. ¿Podemos...? Si en tres cartas ya empezaste a llorar, es llamativo. No, no estoy llorando. Es que ahora ni me... Es que Messi no es extremo ahora. Te sale Bailo, Lucas. Por eso. Va a ser duro. Bueno. Vale, Joaquín. Ahora vamos a por la Santander. Venga, va, Santander, por favor. Modric. A ver, a ver, a ver. Parece que la media acá no es de la mejor. Rodri. Pillaría guardado, pero Rodri, como es español, me da más link. Vale. Bien. Fútrap del comienzo. Son complicados. Hay un equipo de IF, pero por ahora no hubo IF, no hubo íconos y viene duro. Va, por media. Bueno, no. Y si es Premier, pensaba que era Sant... Ahí sería. Vale, aquí Savic. Por favor. Vale, Vallejo, ¿me vale? No vamos a pedir aquí la supervaloración. Quiero cumplir con la química. Por lo menos... Oh, 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 oh. Peinado raro de Sergio Rambo. Peinado raro. Pero está guapo. Mira, 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 otro porterazo. Oh, porterazo. Ahí. Y linkazo. Este año la Liga Santander... Pero es que con la pérdida de Ronaldo... No, pero este año la Liga Santander tiene muy buenos arqueros, porque tenés a Terce. No, no, de arqueros vas más que sobrado. Necesito potencia arriba de la Santander. En el caso de empate de Fútrap, abrimos un sobre uno y un sobre el otro y quien obtenga la mejor media gana. No, no habrá empate, no habrá empate. Mira esta jugada, eh. Mira esta jugada. Mira esta jugada. Imagínate que me sale ahí un Higuaín. Estaría bueno. ¡Ojo! ¡Ojo, Bane! ¡Ojo, Varecito, 88! ¡Ojo, Varecito! Vamos allá. Lo metemos por Joaquín. Sí. Y lo metemos arriba. Deberías subir de media, no te sube. Bueno, digamos como que la química 100 ya la tenés. Sí, yo creo que sí. Ahora, a ver a cuánto te puedes acercar. Hay que subir, hay que subir. Vale, ahora la media. Media, 85. Aunque si me pones aquí un delantero más tocho. Sube. Me gusta. Y tenés a ese Vallejos que también lo podés subir. También. O el MC. Taglia, querido. Taglia. El que no reluce. Que no reluce. Porque ahora te darán algo como un plata. Se veía venir. Lo que yo quería. Se veía venir. El de menos media. ¿Estamos? A ver. ¡Ahí está! Bien, bien, bueno. Bastante bien. Ojo el moreno este. Podemos mejorar. ¿Lo pillo? O Sané. Sané, Sané por la media. Va, necesito un medio centro, tío. Un 186 de putraff sería muy bueno, Roberto. De verdad te lo digo. ¿Sí? Sí. Ojo, ascenjo. Yo siento que sí. Media, 84. Venga, va, va, va. Un 187 estaría más bueno. Ah. Yo creo que es difícil un 187. Yo creo que es difícil un 187. Pero también hay que decir que no está Ronaldo, no está Messi, no está Neymar. Habría que ver. Festejan iconos alemanes acá, a por doquier. Ya sacaron a Pelé. Un ojete terrible. Y a ver acá. Yo creo que el 186, tío. Yo creo que el 186 lo podés llevar. Me da la sensación. No. Bueno, eso me gusta. Yo te dije que el 186 es muy bueno. Y te quedan cuatro. Bueno, no, la química la tenés resuelta. Un técnico español o de la liga te va a botocar. Vamos a ver. Santander. Vale. Ahí está. Uno, este es la segunda, ¿eh? No, no. Y tengo a Sané. A ver, te soy sincero. No sé qué hacer. Porque no sé si eligiendo a Klopp y moviendo algo te puede dar 100. Vale, ya lo sé. Ya lo sé. Me la voy a jugar. Mira. Por ahora tenés un 184. No, no, espera, espera. Sí, sí. No, 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 ok, ok, ok. Sebas. Atención. Espera. La he liado. La he liado, Sebas. Hay, Roberto. La he liado. Hay, Roberto. Que no te suba 100. Vale, vale. No, hombre. Era imposible, tío. La verdad que sí. 185. A ver, tengo a B y la Coup, pero... No, 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 no. Es una muy buena valoración para arrancar. Vamos a ver qué onda ahora con el mío. 185 mínimo. O un 186. Y ya arranco con el nepe duro. A ver qué tal el draft. 4-4-2. Yo haría 4-3-3, ¿eh? No voy a hacer 4-3-3, porque Messi es DC. ¿Y? Yo me la voy a jugar por acá, Roberto. Me la voy a jugar por el 4-4. Luego no llores, ¿eh? No, no, no voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar, Roberto. Vamos con... Ay, que me da... Vamos con Griezmann. Que me da un calambre. Tío, calambre. Sí, sí. A ver acá. Griezmann. Griezmann, sí. Ya, pero 89. A ver, bueno. Después de todo. A ver acá. Buen, buen, buen. Mira el chicharo. Mira el chicharo. No, no, no. A ver acá. A ver acá. MC, Kroos, Madrid. Cuando sale Rosita es bueno. Me gusta. Ya le he pillado el truco. Cuando sale Rosita. Cuando sale Rosita se viene el Potencia. Bien. Vamos con Tony Alberto Kroos. ¿Alberto Kroos? Sí, yo le digo así, Roberto. No me jodas. No, no. El que jodas eres tú. Bien. 82. El que más tiene y de la liga. Bien. Hombre, la quinta va bien. No vengo mal, salvo el niño Towers. Bueno, pero te quedan muchos. Sí, sí, sí. Dale. A ver acá. MI. Me gusta. Bueno, bueno. Me tienen podrido los alemanes festejando iconos. 85. Cumplir. Eso es cumplir. Cumplir muy bien. Sí, el 86 no lo voy a elegir porque necesito la quinta. Nah, nah, nah. 85, bien. Olvidate, boludo. A ver acá. No me gusta. Ah, caca. Plata. Se veía venir. Bueno, el caca ya te lo sacas de encima. Y ahora viene acá. Acá necesito que eSport se ponga las pilas. Rosa, tío. ¿Pero qué? ¿Por qué tanto rosa para ti? Me gusta, me gusta, me gusta. No, no lo entiendo. Tranquilo. No empieces a llorar antes de tiempo. Falta mucho, Roberto. A ver, a ver. No, otro plato no puede ser. No, espera. Si quieres te damos aquí y así cerramos ahora. Bien, bien, bien. Qué conchudo. No, no. Coge a Roberto. A Sergi Roberto. Hombre, estás conmigo. Ok. Sergi Roberto. Y a ver acá. Me gustó. Dios, me gusta, Sergio. Toma. No pilles a Manolas, sería una falta de respeto. A Manolas. Y a ver con qué cerramos el arco. No, no, me gusta esto. Pero podría haber sido peor. Voy a elegir media. Voy a elegir media y me la voy a jugar porque me toca un arquero de la Liga. Tenías que haber cogido el portero de la Santander. Vos déjame a mí hacer lo que yo quiero, hermano. Sí, sí, sí. Extremo 82. Español. Celepo, Nene. Ahí. Bueno, media. Lateral derecho de Atlético de Madrid, ¿eh? No, pero voy a tener que... No, no, sí. 86, pero no, necesito a este. Tengo miedo por la química. Quiero empezar a asegurar la química. Por acá. Necesito resolver el tema química. Ah. Y te digo la verdad con que estoy cagado, Roberto. Los dos centrales me están fallando. Sí, pero te quedan, te quedan. Estoy hasta los huevos. No, aquí les... Necesito un central acá. Ojalá el portero te joda. A ver, portero. Portero de Santander, segurísimo. Ay, 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 ay. Pero ese español... Buf. 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 Me la voy a tener que jugar por español. Yo hubiera pillado el italiano que tienes con Manolas, tío. Me gusta esto. Porque me gusta esto, Roberto. Y todavía tengo un 74 allá arriba. Me gusta esto, Roberto, porque tengo el 185 ya adentro. Tengo un par de buenos jugadores y tengo un 74 allá. Ya te digo que... Y ahora te va a venir duros. ¿Vos cuánto hiciste? 185, ¿no? 186. Nah, nah, nah. Que sí. Nah. Que sí. Que no. Bueno, bueno. 83. Vamos acá con 83. A ver, tengo fe que tengo que llegar a 185. No, no, empecemos. No empecemos. Nah, nah, no llegas a 85. Este. No llegas. Para acá. No llegas. No llego, la puta madre. A ver. Necesito un Messi, un Ronaldo. Necesito un Messi. Qué suerte. Un Ronaldo. Qué suerte. Y Aguito Aspas. Qué suerte, chaval. Qué suerte. Le va a subir, le va a subir, le va a subir. Este por este. Qué suerte. Actualiza. Y además te queda uno. Te sube, te sube. 185 adentro. 185 adentro y quiero el 186, Roberto. No, ya tanto no. Pero ya está, me has igualado, tío. Qué suerte. Peñaca, Roberto, porque ahora definimos con sobre. Nah, ya lo tienes, Abelardo, encima de la Santander. 185 empate. Este no puede ser. ¿Lo dejamos empate o definimos con un sobre? Sobre. El que más tocho saque gane. Ahora tú primero. ¿Yo primero? Vale, empezamos. Ok, me gusta. Vamos a darle. No mires, no mires. ¿No miro? No mires. A ver, a ver. No mires, eh. Está grabando todavía. No mires, eh. Te prometo que no estoy mirando. No, no, no. No, qué hijo de puta. Hijo de puta. Pensé que me están jodiendo. Pensé que me están jodiendo. No lo igualo. No lo igualo. Se puede, se puede. Hay mucho grito de icono, se puede. Concito, abuelo. Roberto, tenés toda la presión del mundo. Un 89, yo creo que se puede. Hubo mucho grito de icono. No, no voy a mirar, no voy a mirar. Ok, dale. No, no. Espero que no me gane porque lo quiero trollear. Papa, caca. No has dicho nada, es caca. Ah, que no ha salido. Varang, tío. Por ser campeón del mundo, debería ser mejor que el tuyo. Linda carta. Al menos no he quedado mal. No, no, no. Va a salir un ojito de la cara, esta carta de inicio. Pero he ganado el duelo de la carta tras empatar el draft. Pero el draft queda pendiente cuando salga el juego completo. Dale. Yo creo que si metemos una linda bomba y la gente quiere que cuando salga el juego completo, o dos o tres semanas de ETH para poder armar algo mejor. Y challenge con castigo, porque hoy no ha habido castigo. Hoy he estado la reputación en juego. Que la gente ponga en los comentarios qué tipo de castigo. Roberto. Un placer. Un placer. Gente, ya saben, romper ese botón de likes. Invito a suscribirse absolutamente a todos los que han llegado. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.